¿Qué tal amigos? Les saluda Beatriz Calis y les doy la bienvenida a La Gran Pelea. Antes de arrancar con este show, quiero recordarles que se descarga la aplicación de ProVoxTV totalmente gratis y que obviamente nos sigan en nuestra plataforma de YouTube ProVoxTV en español para que no se pierdan lo mejor y lo último del mundo del boxeo. Team Super dio su condición de campeón mundial y también su invicto en su último combate, pero el boxeo le da una pequeña revancha este sábado 19 de octubre al enfrentar a Bakran Murtazaliev por el cinturón de la FIB en Orlando, Florida. También en el evento co-estelar veremos a Johan González, pugilista que ha estado aquí anteriormente en ProVoxTV, que se enfrenta al cubano Eugenis Tellez. Pero también tuvimos una entrevista con Johan, así que veremos la entrevista antes. Bueno, un saludo y me alegra escucharlo porque ya se me hace conocido desde que peleé en ProVox y muy emocionado, muy contento para lo que se viene. Precisamente, perdón Juanma, estuviste en la cartelera de ProVoxTV, has peleado con nosotros ya en dos ocasiones, ahora ya estás volando en las grandes ligas básicamente, estás en esta transmisión de Amazon Prime Video. ¿Cómo te sientes mi estimado Johan? Bueno, me siento muy contento, bueno, gracias a Dios primeramente por llegar a Estados Unidos y ProVox me dio a conocer un poquito y bueno, aquí estoy para recuperarme de la derrota que estuve en mayo contra Ramos y ya me siento motivado por seguir trabajando para seguir triunfando. ¿Qué tal Johan? Te saluda Juan Manuel Márquez. La victoria que tuviste en tu natal Venezuela, noqueaste en dos episodios a Iván Herrera. ¿Qué confianza te da ahora enfrentar a un peleador que va invicto? Un peleador que tiene seis nocauts en ocho peleas, como lo es Johan Estelles. ¿Qué confianza te da esa victoria que tuviste? Muy, muy, saludo Juan Manuel Márquez. Bueno, veo uno video tuyo cuando tú dices, los primeros seis lados son físicos, lo demás es mental. Bueno, ahorita estoy enfocado con esa frase que tú dijiste ahí y no, enfocado, enfocado, porque mira, tú no quedaste a Pacquiao y Pacquiao se levantó, le ganó a Kei Tumman y bueno, yo me siento motivado y seguí trabajando para buscar mi victoria. Un saludo desde México, Johan, hemos tenido el privilegio de seguir tu carrera y sí, fue muy importante, ¿no?, la plataforma de ProVox para darte a conocer más en Estados Unidos, pero pienso que también es muy importante tu estilo de noqueador, 34 nocauts en 35 victorias. Ese es el sello, ¿te gusta noquear? ¿Peleas para noquear, Johan? Este, algo así, mi última pelea, no salí con mi estilo, pero ahorita cuando fui a Venezuela, mi mamá me regañó, mi esposa y un compañero me dijeron, tienes que ser agresivo, si tu estilo es agresivo, bueno, trata de mejorar, porque estoy en la escuela donde el profesor Sala le gusta mucho la técnica, pero no pierdes esa agresividad y sí, volveré a tratar de ser agresivo para poder triunfar. Y especialmente, mi estimado Johan, porque vas en contra de Jovenis Telles, este boxeador cubano, que como sabemos, los boxeadores cubanos tienen una gran técnica, se mueven muy bien arriba del ring, especialmente si tienen buena carrera amateur como Telles. Sí, sí, son boxeadores que la escuela cubana, la escuela cubana son muy buenos, pero tenemos que tener el estilo mexicano y ir cortando pasos, pegar abajo y después, bueno, se caen arriba. Sí, por supuesto, Jovenis Telles es un buen peleador, un peleador zurdo, tiene una pegada fuerte. ¿Cómo trabajarle, Johan, a un peleador zurdo, ahora que tienes que ser más agresivo, porque es un peleador que se mueve bien, que tira combinaciones fuertes y tira combinaciones largas? ¿Qué tipo de estilo tienes que usar tú? Ya te viste y ya te convenciste que tienes que usar tu estilo de presión, porque tú también te pegas fuerte, de 35 peleas, 34 knockouts, se dice que te pesa la mano. ¿Qué estilo tienes que usar básicamente para ganar? Bueno, ser un poco agresivo, abrir camino, como ustedes dicen, con la mano delantera, y bueno, ir tocándolo al cuerpo, tocando abajo, pero sin descuidarnos, porque es un peleador fuerte y apenas va en la mano, me puede pasar lo que pasó en mi última pelea en mayo aquí en Estados Unidos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, una presión ahí, cuidadoso, vivo, agilidad, finta, todo eso. Y no desesperarte, ¿no? Porque el cubano es elusivo, tiene buen manejo de ring, y si no tienes la puntería, a lo mejor puedes caer en la desesperación. ¿Consideras que este también es un punto muy importante, que no te desesperes y no llega el knockout pronto? Este, sí, tengo que trabajar físico, como lo dijo Juan Manuel Márquez, que prepararme para 12 rounds y los primeros rounds físicos, después mentalmente, y si yo tengo buenas condiciones, voy a lanzar muchos golpes. Pero cuando un bolsador no está preparado, se cohibe de lanzar golpes. Entonces, voy ahí con esa intención agresiva y con mis manos arriba, vivo, buscando, marcando presión. Oye, Johan, tú ya has estado en grandes carteleras, estuviste precisamente en esa cartelera de Saúl Canelo Álvarez en contra de Jaime Munguía, el 4 de mayo, allá en Las Vegas, Nevada. Ahora vas a estar en la ciudad de Orlando, en el Royal Caribbean. ¿Qué se siente estar en estas grandes carteleras? O sea, que tu carrera, que tu profesión todavía sigue subiendo como la espuma. Bueno, se siente, me siento muy, muy emocionado. Así como me sentía para la pelea de perdí, porque nunca me imaginé que me iban a noquear de esa manera. Pero ya volvimos al gimnasio, preparando los detalles, subir las manos, todas esas cosas. Y bueno, con ánimo de triunfar, ánimo de triunfar. Y primeramente yo he venido haciendo el trabajo con el equipo. Y bueno, mejorar y buscar la victoria para poder buscar ese título mundial que se quiere. Oye, Johan, tu experiencia en 38 peleas ha sido noqueada una sola vez. Y eso fue en Provox TV. Tu experiencia, ¿crees que sea un factor importante en poderle ganar a un Joannis Telles que tiene 8 peleas nada más, pero es un peleador que te pega fuerte, que tiene velocidad? ¿Crees que el factor importante puede ser tu experiencia y, por supuesto, tu condición física? Sí, el factor importante no tanto la experiencia, sino como usted dice, el que esté bien preparado, tiene buena condición física y ir a choque a ganar. Tu país ha tenido 38 campeones mundiales, algunos de ellos realmente fabulosos que han pasado a la historia del boxeo. A mí particularmente me gustaba ver a Betulio González, Alfredo Marcano, grandes boxeadores. ¿Tú admiras particularmente a alguien, a un peleador del pasado en tu país, en Venezuela? Este, me gusta el estilo de Valero, el Inca Valero. Y de Edwin Caballero, Edwin era tremendo, tremendo boxeador precisamente, ¿sí? Oye, Johan, estás ahora en contra de Joannis Telles, va a ser la pelea co-estelar, donde la pelea estelar de la noche está por el título de la Federación Internacional de Boxeo en el peso Super Welter entre Murtazaliev en contra de Tim Su. Si puedes pedirle un consejo, precisamente, al gran Dinamita Márquez, Juan Manuel Dinamita Márquez, ¿qué le pedirías de consejos, eh? Este, bueno, Marquez, la última vez yo me motivé cuando peleé con Scranton, que me dijiste que me faltaba mover. Bueno, ¿qué consejos más me dan? Porque yo entro el tienda dando fuerte, pero para mantener mi distancia. Mira, yo creo que aquí en este sentido, Johan, tienes que tener la guardia bien puesta, como bien lo dices tú, tienes que mover la cintura, y un peleador zurdo, hay que recordar que al peleador zurdo se le gana con la derecha, pero ¿por qué no también irte al cuerpo? Por supuesto, siempre irte fuerte al cuerpo y siempre las pintas. En un peleador también es muy importante las pintas. Vas al cuerpo, luego le pintas. Hay una variedad de combinaciones de golpes en las cuales te tienes que tú meter a tu cabeza y siempre, siempre la guardia arriba y siempre no ser un blanco fijo. Recuerdo tu pelea que estuviste ahí en Provox, no te hizo falta mover la cintura, te hizo falta tirar golpes al cuerpo y yo creo que ya la viste, la analizaste, y en esta pelea tienes que ocupar eso, eh? La derecha, la derecha siempre y repeticiones de golpes de Johan. Muchas gracias, lo tendré en cuenta. Sí, es una condición, ¿no, Ricardo? La condición para cualquier boxeador, ¿no? Que el boxeador crea que puede hacer las cosas, que esté convencido y Johan, con su pegada, con su entrenamiento, que esté convencido de que puede lograr objetivos y siempre decimos nosotros, alguna vez se lo dije a Juan Manuel cuando iba en busca de títulos de campeonatos, el límite lo vas a poner tú con tu dedicación, disciplina, compromiso y pues lo mismo para Johan, el límite lo pone el propio boxeador hasta donde quiere llegar, mi querido Johan. Muchas gracias, claro que sí. Recuerden amigos que este próximo 19 de octubre allá en Orlando, Florida, Johan González, el venezolano, con un gran récord, precisamente 35 victorias, 3 derrotas, con 34 de ellas por la vida del knockout, enfrentará en la pelea coestelar de la noche al cubano Joenis Telles. Mi estimado Johan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Provox TV. Gracias, gracias a Provox y bueno, saludo a toda su gente y sigan haciendo buen boxeo en las carteleras los miércoles. Y aquí tuvimos la entrevista con Johan González y casualmente tenemos el ¿Quién es quién? de Joenis Telles contra Johan González. Aquí vemos el récord, le da la estatura, el peso y los knockouts de los dos pugilistas. Obviamente en esta cartelera tendremos también un excelente, excelente evento estelar y un coestelar, pero antes de adentrarnos en el tema, quiero darle la bienvenida a mis compañeros Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Ricardo Celis y nuestra Biblia del boxeo, Lalo Camarena. Compañero, este 19 de octubre definitivamente tenemos una gran cartelera, como dije anteriormente, y ya vimos la entrevista y todo el desloce del duelo que veremos en el evento coestelar de Johan González contra el cubano. Ahora, quiero hablar un poco también del duelo entre Tim Su y Murtaz Aliev. ¿Cuáles son tus predicciones para este duelo, Juan Manuel? Beatriz, gusto saludarte. Ricardo, Marco, Lalo, abrazo para todos. Va a ser una pelea muy buena, la pelea entre Tim Su y Murtaz Aliev, va a ser una pelea muy buena. Hay que recordar que Tim Su viene de una derrota frente a Sebastián Fundora, donde pierde el título mundial. Y Murtaz Aliev no es un peleador malo, Murtaz Aliev es un peleador muy, muy bueno, con pegada muy, muy fuerte. Un peleador, creo que de alguna forma es difícil para cualquier rival que tenga en frente y creo que no va a ser una pelea fácil para Tim Su. Hay que verlo si viene motivado Tim Su, hay que verlo si viene después de esa derrota que tuvo, como les digo, compañeros, en Tafundora, pierde su título mundial. Y yo creo que eso también lo vuelve más peligroso a Tim Su. Va a venir con hambre, va a venir con ganas de ser campeón del mundo otra vez, pero tiene un rival fuerte como lo es Murtaz Aliev. Un peleador que tira combinaciones fuertes, combinaciones muy, muy buenas, con esos sopres al cuerpo. De repente comete errores porque se abre mucho, pero creo que es un peleador peligroso para Tim Su y creo que de alguna forma no va a ser una pelea fácil para el peleador australiano. Hola, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Juan, Ricardo, Lalo Camarena. ¿Qué está pasando con Tim Su? ¿Se le acercan las torres o qué? Mide uno ochenta y tres centímetros y tiene treinta y un años de edad para uno setenta y cuatro que tiene Tim Su con veintinueve años. Habrá que tener mucho cuidado. Hay que recordar que la pelea pasada fue un codazo la que lo privó de poderse coronar campeón mundial. Ya no pudo ver. Ya por ese lado se fue la pelea. Y ahora con esta, pues nueve centímetros de distancia que le tiene Murtaz Aliev, a ver qué va a pasar. Habría que ver si hundiar la cintura de una forma diferente, porque la forma en cómo le metieron el codo la vez pasada, pues fue la que la privó. Fue en el principio. Ya no pudo ver por la sangre. Entonces, habría que llevar un plan diferente. Habría que ver, acostumbrarse a los peleadores altos por la forma de que sí, el codo siempre va a estar por delante. Y la estatura de uno setenta y cuatro, ¿de qué forma la puede ampliar? Si está a media o corta distancia. O siempre mantenerse lejos del rival, porque aparte de que está nueve centímetros de altura, es demasiado, digo, no se compara con lo que le llevaban en la pelea pasada, pero de todos modos está alto para él. Así es que está complicada la pelea. Pues va por un campeonato, ¿no? Después de haber perdido el título, yo creo que hace bien en buscar una pelea de campeonato. No se hizo la revancha directa con Fundora, como él la pedía. Y entonces, pues prefiere ir por otro campeonato, ¿no? En este caso, la pelea está avalada por la Federación Internacional de Boxeo. Él perdió el título del Consejo y de la OMB, ¿no? En esta contienda atípica que, pues, ya hemos hablado mucho acerca de ella. Yo pienso que Sioux va a tener un rival complicado, ¿no? No es fácil, Murtasaliev, el estilo de este boxeador es difícil, un estilo fuera de lo común, ¿no? Yo creo que eso lo hace mucho más peligroso, pero pienso que Team Su tiene la calidad, la capacidad combativa, tiene los recursos, la experiencia para poder ganar esta pelea y regresar al primer plano como campeón del mundo y más adelante, pues, seguramente, buscar la unificación contra Fundora, ¿no? Yo pienso que quienes lo apoderan habrán pensado en este sentido, Ricardo, vamos por otro campeonato, buscar un título y forzar de una manera más clara la revancha contra Fundora. Claro, a mí me encanta ese tiro. Team Su en contra de Murtasaliev, yo creo que va a ser una gran pelea. Hay que recordar, amigos, que Murtasaliev ganó este título, precisamente el título de la Federación Internacional de Boxeo. En su última pelea, el título estaba vacante, peleó en contra de este ecuatoriano alemán que se llama Jack Kulkay en Alemania. Él ganó por knockout en el onceavo al salto. Ahora, Team Su siempre va a llevarla de perder en la cuestión física. Es un boxeador pequeño para esta división del peso Super Welter. Mide cinco pies, ocho pulgadas. La mayoría de sus oponentes, bueno, lo vimos con Sebastián Fundora, que es una torre, básicamente. La mayoría de sus oponentes van a ser más altos que él. Lo mismo está pasando en este combate. Murtasaliev es más alto que Team Su, tiene más alcance que Team Su. Y si lo sabe utilizar esa ventaja en el alcance y la ventaja que tiene en la estatura, va a ser una noche bastante, pero bastante larga para Team Su. Ahora que mencionas el último duelo que tuvo Murtasaliev, que fue en abril, que de hecho ganó por la vida del knockout, este duelo con Team Su potencialmente sería una de las peleas más importantes para toda su carrera. Entonces, la pregunta que se impone es, Juan Manuel, ¿cuáles crees que sean las claves de la victoria para Murtasaliev para este duelo? Murtasaliev es el estilo que tiene, el presionar a Team Su, el estar tirando golpes, e irse al cuerpo porque tira muy bien el gancho de las zonas blandas, tira muy bien el lóper, tira muy bien los ganchos, tiene que presionar con inteligencia, incluso tiene que usar su distancia, eso lo tiene que hacer a su distancia media-larga porque también lo hace bastante bien y creo que eso lo hace más peligroso a Murtasaliev. Tira golpes muy, muy buenos, golpes curvos, los opres los tira también bastante bien rematándole a las zonas blandas. Lo que tiene que hacer es presionar, hacer lo que tiene que hacer y creo que en ese sentido, pues no dejar pensar a Team Su, que Team Su es un peleador mejor técnicamente hablando, un peleador que si no lo dejas pensar, creo que lo vas a meter a la zona de combate y sería más difícil para poderle enfrentar, para poderle ser o contrarrestar a Murtasaliev. Ahora lo que tiene que hacer Team Su es boxear, usar su movimiento de cintura, meterse al cuerpo, meterse a la zona corta para tirar también sus golpes al cuerpo, tirarlos con también sus golpes rectos y dejar hacer que Murtasaliev trabaje en la zona corta. Yo creo que en ese sentido Team Su sacaría mejor ventaja. Sin duda alguna sí, Murtasaliev tiene que agarrar su media y larga distancia, hay que recordar que es largo, que es saldo también para la división, y fíjate el detalle que está medio raro, desde el 2022-12 en diciembre regresó todo el 2023, no tuvo actividad hasta que se coronó campeón mundial 2024 en abril, entonces yo creo que la inactividad no le afectó, vamos a ver en esta ocasión va a tener un boxeador que va a estar encima de él, tendría que ondear la cintura nada más a ambos lados para poder quedar lejos de algún cabezazo, algún codazo por ahí por parte de este boxeador ucraniano, pero lo que sí, si no agarra su media y su larga distancia, va a estar complicado, porque va a estar pegado como Lapa Team Su. Sí, es un boxeador que tiene muy buena técnica, este hombre que lo hemos visto en su última actuación, demostró que tiene buenos jabs, sobre todo sus llaves, creo que el arma más importante, porque aprovecha cabalmente su estatura, en un metro ochenta y tres centímetros de estatura, y tiene buen repertorio de golpes, yo lo vi un poco lento en su última victoria, no me parece que no fue un boxeador tan rápido contra Jack Kulka, y este peleador que bien dice Ricardo, nació en Ecuador, es alemán, y realmente ganó porque pega fuerte, porque es un peleador, además lo noqueó de manera efectiva en el onceavo round, y creo que le faltó esa velocidad, que le va a hacer mucha falta, porque Team Su es de otro nivel, a mí me parece que Team Su es mucho más rival que Kulka, tiene más experiencia, yo te diría, y lo que comentaba Beatriz, tiene toda la razón, va a ser el rival más difícil en su carrera, Team Su, para este muchacho Murtasaliev, nunca ha enfrentado a un rival, de este grado de dificultad Ricardo. Y especialmente, porque todos sabemos mi estimado Lalo, que Team Su es uno de esos boxeadores, que siempre va para adelante, siempre está buscando tirar muchísimos golpes, y por eso va a ser precisamente el rival, va a ser el rival definitivamente, más difícil para Murtasaliev, hay que recordar que Murtasaliev, es de estos boxeadores, de la vieja escuela rusa, él comenzó su carrera profesional, a nivel profesional en el 2014, dos años después, se viene a los Estados Unidos, y comienza a pelear en este lado del charco, ahora, como lo dice el investigador Dinamita, Murtasaliev, trabaja muy bien el cuerpo, si él comienza a trabajar el cuerpo, y después busca las combinaciones, al rostro y a la cabeza de Team Su, posiblemente tenga oportunidad, pero yo creo, o sea, mi pronóstico personal, de una manera muy personal, de que Team Su va a ganar este combate, y se va a convertir en el nuevo campeón, de la Federación Internacional de Boxeo, en el peso superhuelter. Compañeros, definitivamente el último combate de Team Su, fue bastante polémico, donde sufrió desde el inicio, cortes bien profundos, cuando el duelo que tuvo contra Sebastián Fundora, pero ahora, ¿qué tiene que hacer Team Su, para ganar este duelo, contra Murtasaliev, Juan Manuel? Lo comentamos Beatriz, tiene que trabajar, en la zona corta, tiene que mover la cintura, tiene que, por qué no decir, contragolpear sobre su llave, de Murtasaliev, que su llave es muy bueno, su llave rápido, su llave certero, y trabajar sobre eso, ¿para qué también? Para contragolpearlo, para tirar uppers, ganchos, y estar ahí en la zona corta, y tirar golpes a las zonas blandas, hay que recordar que los golpes a las zonas blandas, son muy efectivos, cuando lo llegas a conectar, y creo que en ese, en ese aspecto Team Su, es muy bueno, Team Su tira muy buenas combinaciones, así que tiene que hacer que, Murtasaliev, se meta a pelear, Murtasaliev es un peleador bueno, porque lo deja también, lo dejan hacer lo que él quiere, lo dejan trabajar desde su distancia, pero si Team Su, le anula su distancia, puede ser un factor importante, para el peleador extraoleano, y por qué no decirlo, aspirar al trufo, y si se va al cuerpo, e insiste con sus combinaciones Team Su, puede hasta ganar por la vía del knockout, por qué no decirlo. Definitivamente, yo creo que esa va a ser la llave, empezarle a pegar al cuerpo, es más de aquí, del cuello hacia abajo, todos los tiempos rectos, volados, todo lo que pueda Team Su, para poder ir minando la condición física, e ir frenando un poquito, a este boxeador Murtasaliev, el cual, si lo dejas usar su media y larga distancia, difícilmente lo van a dejar el Team Su, así es que, mucha condición física, mucho volteo al cuerpo, y sí, ondear la cintura todo el tiempo, por el peligroso que tiene con los codos, adquiere ante un boxeador que siempre es más alto. Pelear más cerca de él, ¿no? Como bien lo dicen los campeones, acortar la distancia, por los brazos más largos de Murtasaliev, esa es la mejor estrategia para Su, estar adentro, siempre presionar, yo creo que tiene muy buenos recursos, en ataque, en defensa, es un peleador que ondea muy bien la cintura, no recibe menos golpes, en relación a otros peleadores, que atacan frontal, yo creo que Su tiene esa gran virtud, sabe cómo atacar, hacer la defensa en ataque, ¿no? Como le llamo yo a esto, de ir moviendo la cintura, estás tirando golpes, y no es un blanco inmóvil para el rival, y esto lo ejecuta perfectamente el australiano, ¿no? Yo debo decirlo, es uno de mis boxeadores favoritos, porque da espectáculo, porque es un rival muy combativo, este, su estilo se parece mucho al estilo, que a mí me gusta, el estilo mexicano, ¿no? Que tanto agrada en el mundo del boxeo, y yo me uno al pronóstico de Ricardo Celis, yo también creo que, que esta pelea la va a ganar el australiano. Yo creo que la clave del éxito para Tim Su, se llama Costa Su, su papá precisamente, Costa Su ya estuvo en grandes guerras, lo conocimos, cuando él peleó por primera vez, cuando peleó en contra de Julio César Chávez, que le dio esa paliza, desgraciadamente, al sultán de Culiacán, haciendo un research de Costa Su, veíamos que era ruso, de Mongolia, y también coreano, o sea, sus familiares, y todas sus raíces venían de estos países, boxeador sumamente durísimo, Costa Su ya pasó por todos estos, por todas estas grandes guerras, precisamente por eso, ya está dentro del salón de la fama del boxeo, él va a ser la clave, para estar en la esquina de Tim Su, Tim Su tiene que presionar, como dicen los campeones, presionar, buscar el cuerpo, está trabajando el cuerpo de Murtazaliev, y como dice Chávez, la cabeza va a caer sola. Bueno compañeros, ya saben, este 19 de octubre, por Amazon Prime, no se pueden perder el duelo, entre Bacra, Murtazaliev, y Tim Su. Compañeros, muchísimas gracias, por acompañarme, en este show de la gran pelea, y a ustedes, recordarles, que nos sigan, en nuestra plataforma de YouTube, Pro Box TV, en español, y que se descarguen la aplicación, totalmente gratis, para que no se pierdan, lo mejor y lo último, del mundo del boxeo. Soy Beatriz Calis, para la gran pelea, de Pro Box TV. Miércoles de boxeo, en Pro Box TV, 16 de octubre, el clásico mundial. Chris Colbert, de Estados Unidos, contra Omar Salcido, de México. Pelea estelar, peso ligero, a 10 rounds. Centro de eventos, de Pro Box, en Plan City, Florida. Miércoles de boxeo, Pro Box TV, tu canal de boxeo. Para los mejores programas de boxeo, puedes bajar la aplicación, de Pro Box TV, escanea el código QR, para bajar la aplicación, o visita el App Store, o Google Play, recuerda, Pro Box TV, tu canal de boxeo. Pro Box TV,